hola qué tal amigos cómo están muy buen día vamos con un nuevo vídeo y este vídeo en especial es para las personas que quieren aprender a enchapar este tutorial va dedicado a aquellos que quieren ser unos buenos trabajadores de obra blanca unos buenos enchapadores espero que tenga paciencia va a ser un vídeo de pronto un poco largo pero va a ser de mucha ayuda vamos con el vídeo y bien mis amigos aquí tenemos este baño cual vamos a hacer el tutorial de cómo empezar a enchapar un baño desde el principio lamentablemente pues aquí ya tenemos el piso hecho porque este baño no se pensaba remodelar el total y cuando ya teníamos el piso hecho se decidió por quitar los muros y remodelar en la totalidad del baño entonces qué es lo que vamos a hacer lo primero que debe de ser una persona cuando va a enchapar un baño es verificar si sus muros están bien bien a plomo pues como este pañete lo hice yo es igual hay que revisarlo que este bien por todos lados lo segundo que vamos a hacer es si está plomo si está plomo lo podemos hacer con un nivel de mano o con una plomada en esta ocasión voy a hacerlo con un nivel de mano y lo mismo hacemos en el otro sentido segundo vamos a pasar los niveles aquí ya los tengo pasados y este nivel que tengo es la altura de la cenefa es decir cenefa va a ir de aquí hacia arriba 20 centímetros teniendo todas estas cosas y sabiendo por dónde vamos a empezar bueno yo te aconsejo siempre empezar con ese muro del frente ese muro del frente es muy importante porque nosotros empezamos allá y esta la pegamos sobre esa y entonces no nos va a dar ninguna dilatación ningún imperfecto en este sentido todo lo vamos a tapar con esta ok empezamos por ese muro y empezamos con entera teniendo todo eso en cuenta que este nuestro nivel repartimos repartimos esto tenemos nuestro nivel para aquí este nuestro nivel abajo nos dan dos piezas y una colilla o sea que donde debemos poner el codal es acá donde vamos a ponerla donde vamos a soportar estas piezas empezamos de abajo hacia arriba es acá o sea que el nivel lo tenemos aquí y vamos a ver a cuánto tenemos que poner el codal con la boquillera 70 centímetros dos líneas entonces ese codal lo vamos a poner a 70 centímetros dos líneas vamos a proceder a ponerlo hay que ponerlo sobre algo duro sobre un ladrillo sobre algo que no nos vaya a mover porque las baldosas a medida que se van poniendo una sobre otra nos va nos va a tener peso hay amigo y muy importante porque va la cenefa ahí la cenefa ahí porque aquí tenemos un mesón y este nuestro hilo de la cenefa aquí tenemos doble porque nos marcamos mal pero es el de abajo o sea que la cenefa va a ir acá entonces es muy importante determinar que en esa parte va a ir un espejo va a ir un espejo entonces la cenefa va a ir en este sector y el espejo va a quedar de aquí para arriba si ponemos la cenefa más arriba se nos va a quedar tapada con el espejo si ponemos la cenefa pegada al mesón la llave van a tapar la cenefa entonces ahí están en su punto por eso decidimos ponerla en ese sector y ahí es donde más más común la tenemos y mejor nos puede quedar y bien amigos ya tenemos aquí nuestro nuestro soporte nuestro cocodal nuestro nuestra boquilla boquillera como lo quieran llamar yo lo he puesto solo unos bloques lo cual me da firmeza y sé que no se me va a mover entonces ni se me va a bajar entonces eso es para mí lo esencial lo tengo a la altura 70 70.2 y para los que apenas van a empezar a enchapar deben de tomar este plomo este plomo es la baldosa entera que hay acá la actera para que no se nos vaya a correr la verdad yo cuando empecé pues si lo usaba ahorita no lo uso porque yo igual riego riego hasta hasta las dos hiladas y pego entonces se me va a ir se me va a ir ocultando entre la masilla pero para las personas que van empezando pegan de una hiladita para que para que no se vayan a correr y le vaya a quedar al plomo porque aunque no lo crean uno a veces se le va desplomando el hechape eso es puede que parece imposible que pase pero pasa entonces es muy importante a las personas que están aprendiendo que tomen ese plomo y repartan personalmente repartí aquí porque es la entrada del baño entera me va a dar colillas allá en ese rincón que es un hueco donde va a quedar el sanitario entonces procedemos a a instalar y bueno amigos ya tenemos listo para empezar y ante todo yo estoy usando una llana la verdad yo la uso para el muro está bastante gruesa pero pues yo la sé manejar de forma de que me queden las las franjas un poquitico no tan altas sino o sea usted la usted la mueve y a medida que la mueve ya le va quedando un poquitico menos altas las los las brechas que tiene la la cercha tenemos unos dilatadores de dos milímetros especial para muros no se debe usar más anchos en los muros no se debe usar más anchos el muro tiene que estar así de húmedo así de húmedo si está seco si el pañete es viejo hay que humedecerlo nada de que el pegante es bueno de que se pega sin agua que no tenemos que usar la baldosa húmeda porque si usted lo pega por ejemplo así de seco y no lo echa agua esta resequedad se le consume el agua al pegante y cuando vaya a instalar la baldosa que está totalmente seca se le consume otro poco y va a perder su consistencia entonces por favor yo en este momento no le voy a echar agua a su muro porque están húmedos pero si están así hay que echarles agua hay que humedecerlo es algo por favor nunca peguemos así porque hay que quitar el polvo se le echa agua y se le quita el polvo y ayuda a que nos oxigene y la mezcla no pierda esa consistencia ni pierda la humedad gracias 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 y bueno amigos aquí hemos empezado vamos a proceder a pegar la cenefa pero antes de eso aquí nos encontramos con una ventana si usted quiere darle un plus a este baño que algo que quede mucho más bonito y un mejor terminado vamos a ponerle un bosel de aluminio en media caña y verán cómo nos cambia la percepción y la vista hacia este baño y el terminado cambia la idea es así la idea es que nos quede bien bien a ras que no nos vaya a quedar así remontado que no nos va a quedar así remontado si no bien bien este borde del bocel con el de lechate para que cuando hagamos así no nos quede tropezón para que eso suceda nos toca quitarle al pañete desbastarle desbastarle algo porque si no no nos va a quedar de la forma que yo les estoy diciendo entonces es importante desbastarle algo al pañete el bocel se hunde y nos va a quedar muy buen terminal y bien amigos aquí seguimos con este baño y bueno aquí les voy a comentar algo aquí me encuentro con una inclusividad yo regularmente me gusta que esta cenefa de baldosas enteras quiere decir que esta está entera y que arranquemos con entera de ahí para arriba pero yo tengo que llegar a esta altura la altura del marco por arriba para llegar a esa altura son dos tabletas más 24 centímetros entonces tengo que decidir dónde dejar la colilla hacia arriba terminando o acá pues la verdad hemos consultado con las personas encargadas de la obra y decidimos dejarla aquí y que arriba termine con entera la verdad no me gusta dejar colillas arriba siempre las dejo en la parte de abajo entonces vamos a seguir y bien mis amigos a grosso modo así ha quedado el baño espero que les haya gustado el video sé que faltaron algunos pasos pero pues bien lo más importante está aquí en el video a los que se quedaron hasta el final del video espero que se suscriban al canal que le den like que comenten y que que me sigan viendo para más videos bueno amigos esto era todo espero que les sirva mucho el video a la persona que están aprendiendo a enchapar a los que están iniciando en este hermoso trabajo a los que están